¡Muy buenas noches chicos! Y bueno, llegó el gran día Llegó el gran día de saber qué pasa con el Barcelona Llegó el gran día de Milagro o Europa League Hoy, dos partidos muy importantes Inter-Victoria-Plicen y Barcelona-Bayern de Múnich Comenzamos con la previa y con mi pronóstico, venga ¡Vamos a ello! Vemos con el día, hoy, dos partidos que van a marcar el futuro del Barcelona en esta competición Hoy, el Barcelona necesita un milagro Necesita, uno, que el partido que se juega antes del Barcelona-Bayern El Inter-Victoria-Plicen, el Inter no gane Necesitamos que el Victoria-Plicen nos haga un favor Que empate o que gane a el Inter de Milán Para seguir vivos Si el Inter gana, se acabó Seremos equipo de Europa League Pero si el Inter pincha Que todo puede suceder, aunque sabemos que Al 99% el Inter es súper favorito Hay pocas posibilidades, porque hay muy poco Pero, que esto es fútbol y puede pasar Nosotros, lógicamente, pase lo que pase Tenemos que ganar a el Bayern de Múnich Es decir, da igual que el Inter hoy empate Si luego el Barcelona pierde contra el Bayern Que ya es lo que nos faltaba Imaginad que el Victoria nos hace ese favor Y vamos nosotros Y perdemos Por lo cual, hoy hay que ganar Y además, aunque sepamos antes Que estamos ya eliminados Hay que ganar igual Hay que tomarse este partido muy en serio Porque el Bayern va a ir a hacer daño Pase lo que pase Sea cual sea el resultado El Bayern va a salir a hacer mucho daño Estoy completamente seguro El Bayern siempre nos tiene ganas Y el Barça Por orgullo Por honor Por amor a la camiseta Hay que ganar Hay que salir Como si fuese una final Me da lo mismo que estemos eliminados Me da lo mismo Voy a entender que la motivación ya no es la misma Que hay un bajón anímico Y es normal Es entendible Pero hoy hay que salir como lo que es Una final Un partido muy importante Aunque estemos eliminados ¿Por qué es tan importante? Porque es el Bayern de Múnich Porque es un gran equipo Porque en los últimos años Hemos mordido el polvo contra ellos Y lógicamente Es momento de demostrar Que este equipo Está al nivel de competir Contra el Bayern de Múnich Es el momento de demostrar Que lo que pasó en Múnich Donde el Barça mereció mucho más Fue un accidente Es momento de demostrar Que podemos competir contra los grandes Aunque estemos eliminados Hoy Si ganamos Y hacemos un partidazo Contra el Bayern de Múnich Este vestuario va a tener Mucha moral Anímicamente Esto a un vestuario Le viene muy bien Para afrontar otros partidos Que vamos a tener por delante Por eso hay que ganar hoy Pase lo que pase Pase lo que pase ¿Que estamos eliminados? Bueno, pues afrontaremos Europa League Pues como toros Afrontaremos aquello para ganarlo Por supuesto que sí ¿Es súper doloroso? Sí ¿Será un bajón enorme? Por supuesto ¿Es un fracaso para este Barcelona Caer en la fase de grupos? Sin ninguna duda Sin ninguna duda Y creo que todos tenemos Asimilado Que estamos fuera Es verdad Lo tenemos asimilado Pero es verdad Que hasta que no sea oficial Como que todavía tenemos Esa mínima esperanza Yo por lo menos Como esto es fútbol Y puede pasar cualquier cosa Hay una mínima esperanza Porque hay un tanto por ciento De que pueda suceder Hay un mínimo Tanto por ciento De que pueda suceder Y por eso yo Bueno Pues tengo cierta confianza Sé que es muy complicado Pero ese uno por ciento No me lo quita nadie No me lo quita nadie Y si hoy Al final Se confirma Que nos vamos Estaré Bastante jodido Esto es así Dicho esto Hoy espero Que el Barça Se haga con todo Que el Barça Haga un partiazo Que demuestre Que somos el Barcelona Que demostremos Que tenemos nivel Para competir Contra un rival Como el Bayern de Múnich Que repito Van a salir A ganar Sin ninguna duda Que este vestuario Coja ánimo Que coja moral Y como digo Por orgullo Por honor A la camiseta Del Barcelona Hoy el Barça Está obligado Pase lo que pase Hacer un partiazo Contra el Bayern de Múnich Ellos van a jugar Sin presión Ellos van a salir A divertirse Esto es el peligro Que tenemos Es un partido Muy complicado Muy complicado Si el Inter empata Va a ser complicadísimo Porque vamos a salir Con esa presión De que encima Ahora hay que ganar Como sea Y si encima El Inter Consigue la victoria Y estamos eliminados Vamos a salir así Con el bajón Entonces es complicado Afrontarlo a nivel mental Pero confío Confío En este vestuario Confío En Xavi Hernández Y quiero pensar Que hoy va a ser Un partido Donde tengamos El dominio De la pelota Como pasó allí En Múnich Eso sí Espero por supuesto Que generemos Ocasiones de gol Que estemos Verticales Ofensivos Que seamos valientes Que toquemos la pelota Con más velocidad Que filtremos pases Entre líneas Que le demos Balones a Robel Vandowski Y que por supuesto Hoy aprovechemos Las ocasiones de gol Es la clave Aprovechar Las ocasiones de gol Y por supuesto Cuidado con los despistes Defensivos Porque ellos van a salir A los contragolpes Se maneja muy bien En los En los espacios Y se maneja muy bien A balón parado Por lo cual Mucho cuidado Concentración Y A salir Como digo A morrer Desde el minuto uno Pase lo que pase El 11 Dicen que podría ser Este Ter Stegen En portería Bellerín Y Jordi Alba En los laterales Yo sigo pensando Que hoy debería jugar Alejandro Valde O sea no tengo ninguna duda Alejandro Valde Pero dicen que hoy podría jugar Alba Eric García Y Juskunde Busquets Frenk de Jong Y Gaby Y arriba Pedri Lewandowski Y Usman de Embele Que eso sería más Un poco parecido A lo que hizo En el último partido Con Gaby Pedri Como de extremos Que se iban intercambiando Aunque bueno También es posible Que juegue Tanto Pues Ansu Fati Como Ferran Torres Como Rafinha Es decir Aquí sí que hay bastantes variables Bastantes recursos Donde Xavi puede Echar mano A cualquiera de ellos Por lo cual Bueno Aquí sí que es Verdad que es complicado Saber que 11 sacará En defensa Yo me imagino esto Así que en fin Y aquí vemos El posible 11 de El Bayern de Moniz Como digo Partido complicadísimo Día complicado Hoy o es un día maravilloso Es un día épico Y lo celebramos aquí Todos como animales O es un día Bastante triste Es un día De fracaso Es un día de decepción Así que vamos a ver Que pasa Hoy o es un día maravilloso O es un día Grandioso Porque se consigue El milagro O es un día Sinceramente Para plantearse Muchísimas cosas Y para estar Bastante triste Así que hoy no hay Un término medio O es un día maravilloso O es un día triste Me espero lo mejor Espero por supuesto Que por lo menos Si el Barcelona De la cara Contra el Bayern de Múnich Que podamos hacer Un partidazo Que podamos ganar Y que por lo menos Este vestuario Consiga mucha moral Y mucha confianza Es lo que por lo menos Espero de ello Es lo que yo por lo menos Espero de hoy Dicho esto Confío Voy a decir que Barcelona Va a ganar hoy Al Bayern 2-0 Me vengo arriba 2-0 Goles de Lewandowski Los dos Y voy a decir Que el Inter Hace la pecho friada Y empata 1-1 Quiero confiar Ya sé que soy demasiado optimista Lo sé Pero es que hoy No queda otra Que ser optimista Esto es lo que dice Mi corazón Mi cabeza Me dice que El Inter Es posible que gane Y que estemos eliminados Eso es lo que me dice La razón La cabeza El corazón El corazón culé Me dice que Va a haber un milagro Vamos a ver Quien gana Si el corazón O la cabeza Ahora quiero saber Vuestra opinión Como lo veis Por supuesto Un enorme like Suscribiros Y nos vemos después del partido Venga Un saludo